No me dejan tan cara, Jessica. Yo no sé nada. La angustia y la desesperación se apoderó de padres de familia en la secundaria Van Ays. It's along the sidewalk right here. Luego de que tres alumnos acudieron a las 10.30 de esta mañana a la enfermería con síntomas de intoxicación. Provocando la movilización inmediata de los paramédicos a la escuela. Mi niña está ahí adentro, pero no sé nada todavía. No nos están dando información, nada. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, 10 estudiantes entre 12 a 15 años aparentemente intoxicados recibieron tratamiento médico. Vi las ambulancias y siete hijos vi mareados. Siete alumnos fueron transportados a hospitales locales tras presentar síntomas leves a moderados por intoxicación. Está estable, estable. Nadie estuvo grave afortunadamente. Eso es lo principal, lo importante con todos los niños, ¿verdad? Durante horas, decenas de bomberos y agentes de la policía fueron salón por salón para cerciorarse de que ningún otro alumno presentara síntomas de intoxicación. Las autoridades presumen los menores ingirieron comestibles con marihuana. Esto mientras decenas de padres de familia esperaban por noticias de sus hijos a las afueras de la secundaria. Realmente me sorprende cómo la droga puede ingresar, cómo los niños tienen acceso a eso, ¿no? Disfrazado como dulce, no sé. Las autoridades señalan que estudios médicos determinarán la causa de intoxicación. El Distrito Escolar Angelino aseguró que no se utilizó el medicamento Narcan, utilizado para tratar la sobredosis de fentanilo. Además dijo que el plantel permaneció abierto para la instrucción. Si ves algo, dices algo. La policía escolar le recordó a los padres y estudiantes que si ven algo lo reporten. Esto tras un incremento de sobredosis por fentanilo en las escuelas de Los Ángeles, que ya han cobrado la vida de alumnos. No sabes qué te están dando, no lo aceptes. No sabes qué viene dentro y a pesar de que sea tu amigo, quizá puede ser una pequeña broma que sea de muy mal gusto. No lo sabemos.